¿Qué es un trauma muy severo en la región de la cadera y la pelvis? El paciente requirió dos procedimientos reconstructivos. El primero fue una fijación con placas y tornillos en la región anterior de la pelvis y en la región anterior de la articulación entre el sacro y el ilíaco para conectar esa región y estabilizar el anillo de la parte anterior. Y en otro tiempo quirúrgico, otro día después, se realizó la cirugía de reconstrucción de la parte posterior de la pelvis para estabilizar la parte posterior de donde va a dar la cadera, que se llama la cetábulo, y la región de la pelvis porcina para poder estabilizar y dejar fibra esa parte del anillo. Durante esta cirugía, el paciente de Lórica tuvo una pérdida sanguínea, la cual se repuso con transfusión en sangre, pero donde quedó reconstruida su anillo péndico para que el paciente pudiera posteriormente movilizarse y ya en un par de meses volver a caminar de forma progresiva para restablecer su función y posteriormente poder volver a sus actividades laborales. Yo ese lunes, de verdad, yo no quería montar bicicleta. Siempre he sido un muchacho que me he caracterizado por ser muy activo. Antes era muy, digamos así, muy atlético. Me mantenía muy en forma. Pero ese día yo no tenía ganas de montar bici. Y no sé, mi mamá también sintió como algo y me dijo no, no te vayas. Pero el tema también que yo pensé en ese día fue que los trancones acá en Bogotá y si me iba, yo tenía un trabajo como barbero era en el parway y pensé que si me iba, me iba a tardar dos horas. Yo tenía que estar a las nueve de la mañana allá en el parway. Cuando llego al puente de las 50, había muchísimo trancón. Subo el puente y hay un choque al lado izquierdo. Cuando llego a la cima hay un choque al lado izquierdo y lo que hago es pasarme para el carril derecho. Empiezo a cizaguear. Yo veo la volqueta, pero la volqueta... Había trancón. No sé, no sé cómo la volqueta a mí me cogió. Lo único que sé es que cuando termina la bajada por las Américas del puente de las 50, hay como un espacio, una bahía, que los sip dejan los pasajeros. Entonces, yo tomo esa bahía y lo que voy a salir es cuando me encuentro ya con lo que me pasó, que siento que en ese momento siento que la llanta última de la volqueta aprisiona la llanta de la bicicleta y lo que me hace es ir hacia adelante. O sea, como un frenado. Me hace ir hacia adelante. Mi cabeza iba para debajo de la volqueta. Yo no sé cómo hice... Es como la capacidad que tiene el cuerpo de reaccionar en milésimas de segundo. Y en el aire, como iba tomado los manubrios, yo cojo la bicicleta y la empujo hacia la volqueta para que mi cabeza cayera hacia el lado del pasto, o sea, hacia el andén. Cuando yo caigo, al momentico es cuando me pasa la volqueta por encima, las dos pachas. O sea, recibo la primera llanta, pasa y luego pasa la segunda. Y hice una oración en medio de eso. Me arrastré como pude, coloqué mi cabeza en el andén y le hice una oración a Dios. Llegó a la clínica, a la médica, y ahí es donde me recibe un doctor. No recuerdo su nombre, no recuerdo nada de él. Pero yo le dije, lo primero que yo le dije fue duérmame. Y él me dijo, no papá, tienes que aguantar más. Necesito que no te duermas, necesito mirar qué es lo que está comprometido. Necesito que sigas aguantando. Y así lo hice. No sé cómo, pero así lo hice. Bueno, primeramente, no recuerdo los apellidos de las dos chicas en UCI. Marcela y Luisa. Que fueron como que las primeras que me abordaron y me dijeron, tú puedes, tú puedes salir adelante. Primeramente a ellas. Segundo, ya, este sí lo recalco y mayúscula en todo lo que voy a decir al doctor Abril. ¿Camilo? Camilo Abril. Por todo el trabajo, digámoslo, ingeniería, porque lo que tengo adentro y médico que hizo fue tenaz. Créanme que si antes admiraba a la medicina, hoy la admiro más gracias a él. Y quiero agradecerle por todo lo que hizo, por procurar y pensar. Quiero que, en pensar en mi bienestar. Y él aportó mucho para que yo estuviese, ya pueda caminar. Ya tengo cinco meses en los cuales ya camino. Ya puedo salir a un parque. Ya puedo acompañar a mi mamá de pronto a la tienda. Ayudarle. Ya limpio, digamos, mi cuarto. Entonces, todo ese trabajo que él hizo, ha apoyado mucho y mi familia también lo está. Con el doctor Abril. Créanme que quiero darle un abrazo. Y se lo envío en este momento. De verdad, muchas gracias. Y también a la doctora Carmen, que estuvo como todos los días, es la que me veía. De verdad. A las chicas de calidad, también. Estuvieron pendientes. A los jefes. Jefes y jefes de enfermería. Perdónenme que no recuerde el nombre de ellas. Una enfermera en particular, también, auxiliar, que cuidó de mí mucho fue, se llamaba Lady Liliana Rojas. Y ella también. También quiero agradecerle a ella, porque también me ayudó mucho. Sí. Y así al personal administrativo, porque gestionaron mucho. Para que se pudiese hacer todo en tiempo récord. Que fue en menos de un mes que me hicieron 10 cirugías, 11, no sé. Pero, gracias a Dios. Que, que, que existen estas personas. Gracias a Dios porque se dedicaron a estudiar esto. Porque, la verdad, me salvaron. Y puedo estar este diciembre con mi familia, gracias a ellos. Gracias a Dios.